Entonces, el tema de la sesión de hoy es el mundo judío en tiempos de Jesús. Y para hacerlo vamos a hablar de algunos temas de historia, vamos a hablar de algunos temas de religión y de cultura, que ayuden a entender mejor el contexto en el que uno de los fenómenos que más ha marcado la historia tiene lugar. Por supuesto, nosotros consideramos que estamos en el año 2022 del nacimiento de Jesús. ¿Cómo ha cambiado eso, me parece? ¿Cómo ha cambiado la cultura, la venida de Jesús? Pues yo creo que es claro. Hay un autor muy interesante, se llama Tom Holland, y ha escrito un libro llamado Dominion. Es interesante porque él se declara agnóstico y de hecho ha escrito muchos otros libros de historia presentando la figura de Jesús o del cristianismo desde un punto de vista muy material, muy humano, sin ninguna trascendencia, sin ninguna implicación sobrenatural. Y cuando ha escrito el libro de Dominion, él hace una pequeña retractación. Él dice, bueno, no pienso que esté mal lo que yo haya dicho hasta ahora, pero es cierto que el impacto que ha tenido la figura de este personaje quizá no lo he tenido tan en cuenta. Como Jesús ha cambiado la trayectoria de la cultura y de la historia, pues es interesante. Y para entenderlo mejor y para entender el personaje es muy bueno entender también todo lo que les rodea. Es bueno entender que Jesús es un judío, por ejemplo. Era considerado un rabino por los de su raza, por los de su etnia, por su grupo social, que estaba rodeado de grupos políticos de lo más diverso. Y vamos a hablar sobre algunos de los personajes con los que él se encuentra. Que tiene un contexto cultural único. No se trata de un personaje de Occidente, es un personaje de Medio Oriente, cuyo mensaje llega a todo el mundo. Tampoco es un personaje del Extremo Oriente, por tanto habrá que ver cómo su cultura se expande. Pero a la hora de entender quién es y dónde se desarrolla su mensaje, es muy interesante entender que él era un judío. Él era un judío. Era judío de nacimiento, era judío por tradición, era judío por cultura. Y a veces no hemos estudiado suficiente este aspecto, ¿no? Nos hemos centrado a veces mucho más, quizá los teólogos, en un aspecto del mensaje, cómo nos ha llegado, que es muy importante para la teología. Pero también es interesante entender que, incluso desde el punto de vista de la fe, si Dios ha elegido un lugar y un momento para venir, pues ha sido ese. Y, por tanto, creo que desde todos estos puntos de vista, desde el religioso, por supuesto, pero también del cultural y del histórico, entender este contexto es muy interesante. ¿Cuál es el contexto entonces? ¿Qué elementos tiene? Por un lado decía el origen judío de Jesús, pero claro, ¿qué significa ser judío? ¿Qué significa ser judío en el siglo I? Bien, voy a estar compartiendo, creo que es posible, vamos a ver si sale la primera. Voy a estar compartiendo algunas imágenes que nos pueden también ayudar a visualizarlo. El primer viaje que vamos a hacer va a ser un poco geográfico, ¿de acuerdo? Vamos a localizar algunos de los lugares de los que vamos a hablar, también para que no nos perdamos, ¿no? Esto es un mapa del Oriente Medio, de la Tierra Santa, en sentido amplio, y tenemos algunos elementos para localizarlo. Probablemente muchos de los que me escucháis ya conocéis estos lugares, pero por lo menos vamos a localizarlos, ¿no? He utilizado aquí alguna de las nomenclaturas en inglés, pero yo hablaré en español. Tenemos el mar Mediterráneo, conocido de todo el mundo, supongo, y la isla de Chipre y Creta, donde se sitúa el contexto del crecimiento de la Hélade, ¿no? Se encuentra aquí la península de Anatolia, que en el Nuevo Testamento aparece con frecuencia, posteriormente a Jesús, con los viajes de San Pablo, con... Anatolia era porque se situaba al este de Grecia, y Oriente, en griego, es Anatolé. Probablemente el origen es por el origen que se alza el sol, Ana, ¿no? Surge el sol, se levanta, ¿no? Y ahí es la región, hacia el este está la región de los hititas, y Mitanni, en la época antigua, y al sur del Mediterráneo, pues tenemos Egipto, ¿no? Se ve siempre, en cualquier foto geográfica de distancia, se ve perfectamente el Nilo, que es el imponente río, con el delta que desemboca en el Mediterráneo, y también tenemos siempre para localizar la mano con la señal de Víctor, que aparece, que es el mar rojo, y esos dos dedos que levanta, pues son... contienen en su interior la península del Sinaí, ¿no? Son los dos brazos del Mar Rojo, ¿no? Y todo lo que se encuentra al este del Mar Rojo es la península arábiga, hasta llegar al Golfo Pérsico, y el Golfo Pérsico, pues es ese brazo de agua que entra al este de Arabia Saudí, y que conecta directamente con la desembocadura del Tigris y Leófrates, los otros grandes ríos en Mesopotamia, ¿no? Ese contacto cultural entre Mesopotamia y Mediterráneo estará favorecido posteriormente por la Ruta de la Seda, ¿no? Podemos pensar que en tiempos de Jesús existían esas dos grandes autopistas, ¿no? El Mar Mediterráneo, que nunca se consideró en aquella época como una frontera, sino más bien como una autopista de comunicación y de comercio, que conecta con la otra gran ruta que viene desde el Oriente, que es la Ruta de la Seda, y el país o la ciudad que consiga conectar esas dos rutas, pues será una fuente de riqueza, ¿no? A veces ocurre por el norte, por la zona de Turquía o de Siria, a veces ocurre por la tierra de Canaán, por la zona de Galilea o por Judea, o a veces más al sur, entrando por Egipto, ¿no? Pero el país que consiga dominar esa conexión se convierte en el gran hub, en la gran conexión entre la Ruta de la Seda a través de la meseta iraní hacia el este y con el Mar Mediterráneo y el resto de Europa y el norte de África hacia el oeste, ¿no? Y la salida por las columnas de Hércules hacia el Atlántico, ¿no? Entonces, esta tierra es siempre una tierra de disputa, ¿no? A ver quién conquista el centro, ¿no? Este es un poco el mapa que nosotros vamos a estar siguiendo y vamos a movernos también en el tiempo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver a este personaje que es Alejandro Magno y vamos a irnos a la época de Alejandro Magno. Sabemos que a finales del siglo IV, él, que la dirige en Macedonio, recibe esa herencia de su padre Felipe II de Macedonia, pero él decide ir mucho más allá y hacer una gran conquista, ¿no? Él conquista todo el territorio que llega hasta Lindo, estableciendo por primera vez en esa región una unidad cultural enorme, ¿no? Que llamaremos después la helenización, ¿no? A la muerte de Alejandro Magno, sus herederos son los generales, los diódocos, ¿no? Que se reparten el territorio, pero a partir de ellos ya no son sus generales, sino a partir de los generales son descendencia dinástica, ¿no? En cada región tendrá una dinastía. Por ejemplo, en Egipto gobernará la dinastía tolemaica, con los ptolomeos. Y en Siria se establecerá la dinastía seleucida, con Seleuco y los antíocos, ¿no? Los antíocos van alternándose con los seleucos, con el gobierno en Siria, y establecen, por ejemplo, la gran ciudad de Antioquía, de Siria, ¿no? Es muy importante para nosotros esto porque, como decía, ese hub de comunicación, ese hub de... ese centro de conexión cultural que es el Oriente Medio, la Tierra Santa, y en específico la frontera del Mediterráneo con la costa, va a ser objeto de discusión y de debate y de conflicto entre el reino de los ptolomeos en Egipto y el reino de los antíocos, de los seleucidas, en Siria, ¿no? Y entre los dos queda el pueblo de Israel, ¿no? Queda dividido a ver quién es el que gobierna sobre ellos, ¿no? Al principio serán los ptolomeos y posteriormente los antíocos conquistarán. Antíoco IV será el que invada finalmente y establezca sobre la ciudad de Jerusalén el culto único a él mismo, ¿no? El culto a otros dioses, pero principalmente el culto al antíoco. Esto sucede en torno al año 170 a.C. y establece un gobierno sobre el pueblo de Israel que es distinto de la autonomía que habían tenido hasta entonces, ¿no? Desde el regreso de Ciro, desde el decreto de Ciro, habían conseguido los judíos tener bastante autonomía. Este es el cilindro que contiene el decreto de Ciro. Y ahí el emperador de Persia había permitido el regreso del pueblo de Israel a su tierra para la reconstrucción del templo, que había sido destruido por Nabucodonosor en el 587. Y Ciro, en torno al 533, había permitido el retorno. Por tanto, desde el 530 hasta el 330, aproximadamente son 200 años de una autonomía no pacífica siempre, porque habían tenido sus pequeños conflictos locales, pero bastante autonomía del pueblo judío en el territorio de Palestina, en el territorio que ocupaban, ¿no? Y, finalmente, con la llegada de Alejandro Magno, quedan bajo el gobierno de la autoridad helenística correspondiente. Primero Ortolomeo, como decía, y, finalmente, Antíoco IV, en el año 160, entre el 170 y el 170, establece su gobierno, ¿no? En el 166 es cuando establece el culto en el templo de Jerusalén lo que la Biblia llama la abominación de la desolación, ¿no? La abominación de la desolación establecido sobre el templo. Es decir, sobre el altar se han sacrificado animales impuros y se ha establecido un ídolo para ofrecer incienso, que es la propia imagen de Antíoco. Y lo que es más doloroso para muchos de los judíos fieles es que los sacerdotes del templo y el sumo sacerdote y los herederos del sumo sacerdocio y las autoridades judías han claudicado, han cedido. No solo han cedido, sino que, además, defienden a Antíoco y dicen que tenemos que convertirnos en un pueblo como los demás. Tenemos que unirnos a este movimiento para ser un pueblo como los otros. Si queremos ver, es muy interesante, esta historia está súper bien introducida en el libro de los Macabeos. Es un libro muy interesante. Hemos tenido alguna sesión en Raíces de Europa sobre esto y me parece muy interesante porque los Macabeos presentan un desafío histórico a ese gobierno establecido por Antíoco. En el libro de los Macabeos tenemos una cuestión muy interesante porque no aparece el libro de los Macabeos como parte de la Biblia judía, de la Biblia hebrea. Como sabréis, si uno va a día de hoy a una sinagoga y toma el libro de la Torá o toma el Talmud y ve los comentarios, en ningún lado aparece el libro de los Macabeos. En cambio, las Biblias cristianas sí contienen el libro de los Macabeos, por lo menos la Biblia católica, aunque algunas Biblias protestantes siguiendo a Lutero apartaron el libro de Macabeos de la Biblia. Pero la Biblia de la tradición griega y la Biblia católica contienen el libro de los Macabeos y lo que es interesante es que el mundo judío a día de hoy sigue celebrando la fiesta que cuenta la conquista de los Macabeos. Por tanto, no niegan su existencia, no niegan la importancia del libro de los Macabeos, simplemente el mundo judío actual, moderno, no lo considera un libro revelado, no lo considera que sea palabra de Dios. Sí lo considera, en cambio, un libro de contenido histórico y relevante que presenta a unos personajes que además son considerados héroes nacionales. Una de las ciudades reconstruidas en el estado moderno de Israel ha sido la ciudad de Modín que está situada a pocos kilómetros de Jerusalén y que es la ciudad natal de Matatías de los Macabeos, el padre de los Macabeos y es una ciudad que aparece mencionada en la Biblia. Matatías era uno de los sacerdotes herederos de la tribu de Levi. Tenemos aquí una representación suya. El libro de los Macabeos voy a leer el principio porque me parece muy interesante y comienza así, dice el libro de los Macabeos Alejandro de Macedonia hijo de Filipo partió del país de Quítim derrotó a Darío rey de los persas y los medos y reinó en su lugar empezando por la Hélabe. Suscitó muchas guerras apoderó de plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el betín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció en su presencia y su corazón se ensoberveció y se llenó de orgullo. Así es como introduce un narrador judío en el siglo I antes de Cristo en el siglo II antes de Cristo la historia de Alejandro Magno pasa a narrar que ocurre junto a un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y conoció que se moría hizo llamar entonces a sus servidores a los nobles que con él se habían criado de su juventud y antes de morir repartió entre ellos su reino reinó a Alejandro los doce años y murió y ahora empieza a contar lo que ocurrió después sus servidores entraron en posesión del poder cada uno en su región lo que comentábamos ¿no? Ptolomeos en Egipto los selúcidas en Siria todos a su muerte se ciñieron la diadema y sus hijos después de ellos después de los gobernantes durante largos años y multiplicaron los males sobre la tierra entonces es interesante para entender el contexto judío de Jesús como la interpretación que hace el libro de los macabeos sobre el helenismo es negativa presenta a Alejandro Magno como un hombre cruel soberbio y presenta a sus herederos como los grandes dispersadores del mal por la tierra choca mucho con la cultura griega que posteriormente abrazará a los primeros cristianos ¿no? por tanto vemos un traslado que hay ahí en la vida de Jesús desde antes de él hasta después de él y por tanto también en la época de San Pablo se ve como hay una transición una concepción distinta ¿no? el judaísmo de antes de Jesús justo antes de él considera al helenismo como el enemigo en cambio el judaísmo posterior ha llegado a un acuerdo con ellos ¿no? de ellos surgió un renuevo pecador antíoco epifanes hijo del rey antíoco que había estado como rehén en Roma subió al trono en el año 137 del imperio de los griegos en aquellos días dice el libro de los macabeos surgieron de Israel unos hijos rebeldes que sedujeron a muchos diciendo vamos concertemos alianza con los paganos que nos rodean porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males estas palabras parecieron bien a sus ojos y algunos del pueblo se apresuraron a acudir donde el rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles en consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos rehicieron sus prepucios una cirugía que no sé cómo se realizaba en la época y renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal claramente el que está escribiendo esto es un gran defensor de la tradición judía tradicional y más conservadora y ve como una herejía a estos judíos que han aceptado pactar con los helenísticos con un fuerte ejército con carros elefantes y numerosa flota entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto Ptolomeo Ptolomeo reulló su presencia y huyó muchos cayeron heridos bueno aquí cuentan las batallas de antiguo con Ptolomeo y luego como volvió y regresó a encontrarse con ellos en este contexto surge Matatías no vamos a leer todo pero Matatías se da cuenta de que los líderes del pueblo han renegado de la de la fe de sus padres y Matatías decide comenzar una revuelta y expulsarles consiguen sus hijos sobrevivirle conquistar Jerusalén y reconstruirlo y restablecer el culto en el templo según la tradición y ocurre un fenómeno interesante Matatías era un judío de la tribu de Leví la tribu de Leví es una de las doce tribus y es la tribu que tiene el honor y el deber y la responsabilidad de mantener el culto son los levitas son los sacerdotes y de entre ellos hay una familia que es la familia de Sadoc que es la que debería mantener la tradición del sumo sacerdocio Matatías no pertenece a esa familia él no pertenece a la familia del sumo sacerdocio él no viene de la familia que tiene que ser la que manda en Jerusalén sino que es de una de las familias que tenían que establecerse entre los demás pueblos de las doce tribus se establecen en la tierra prometida y hay una tribu que es la de Leví que no tiene un territorio propio sino que deben habitar en todas las tribus excepto aquellos que establecen el sumo sacerdocio y permanecen junto al rey en Jerusalén a partir de la construcción del templo bueno pues Matatías no pertenece a la línea principal de la familia sacerdotal por tanto sus hijos no son herederos del sumo sacerdocio por otro lado ellos no son los reyes de Israel el rey de Israel tiene que venir de la ciudad de David tiene que ser nacido en Belén o descendiente de David por lo menos tiene que ser descendiente de Salomón tiene que ser heredero de la dinastía davídica y para eso tiene que ser de la tribu de Judá no puede ser un sacerdote de la tribu de Leví esto ya planteaba un debate a los sabios de la época porque como se hablaba de la venida del Mesías tenían que aclarar si el Mesías iba a ser un rey o un sacerdote si el Mesías visto con minúscula digamos el salvador del pueblo que les liberaría de la opresión de sus enemigos visto desde el punto de vista político o material si sería un descendiente de Judá o un descendiente de Leví bien pues Matatías era descendiente de Leví y sus hijos también cuando sus hijos gobiernan se establecen en Jerusalén como Basileus que es el término helenístico para determinar quién es el que establece el gobierno el jefe el nasim el príncipe y con eso usurpan la legítima herencia de la tribu de Judá perdón de la tribu de Judá y la dinastía davídica pero al mismo tiempo unifican el poder del sumo sacerdocio es decir se declaran a la vez rey y sumo sacerdote tienen una visión esto presenta una visión claramente mesiánica el Mesías va a ser levita sacerdote y también va a ser rey y por tanto ellos están presentándose pero es interesante que ellos también saben que ellos no son el Mesías hay un pasaje del libro de los macabeos que dice lo siguiente dice que cuando están terminando de construir el nuevo templo o de purificar el templo digamos el templo que habían reconstruido después de Nabucodonosor tienen que decidir qué hacen con el altar el altar es una piedra de una sola pieza que está de unas medidas precisas que se establece en el interior donde se realizan los sacrificios diarios y el sacrificio de los holocaustos y también los sacrificios de purificación y tiene que ser establecida por el sumo sacerdocio pero ellos no eran sumos sacerdotes entonces qué hacen entonces ellos se reúnen y deciden según el libro de los macabeos deciden que cuando venga el profeta que tiene que venir les diga qué tienen que hacer que de momento pondrán otra piedra y que esa piedra de altar no saben si la pueden purificar o no y la dejaron aparte el profeta que tiene que venir es una expresión que conecta directamente con un pasaje del Génesis perdón con la pasaje de la Torá con un pasaje del Pentateuco donde Moisés promete al pueblo un profeta como él Anabí Kamoni dicen en hebreo un profeta como yo que hable con Dios cara a cara panim que es el rostro cara a cara que vea a Dios cara a cara y que hable con él cara a cara y ese es el profeta que tiene que venir alguien que habla con al menos tanta autoridad como Moisés y que por lo que vemos en el libro de los Macabeos han pasado más de mil años y toda la tradición jubilada por el medio entre Moisés y los Macabeos contiene digamos toda la historia bíblica y no ha venido ese profeta por tanto no se refería a Isaías o a Jeremías o a Ezequiel uno de los tres grandes profetas no se refería al pobre profeta Abdias que yo le tengo gran cariño porque hice la tesis doctoral sobre el profeta Abdias que es uno de los profetas menores el libro más breve del antiguo testamento no se refería a él no se refería tampoco al gran profeta Elías aunque Elías había quedado como a lo mejor es él pero se fue fue arrebatado dice la Biblia con un carro de fuego por tanto a lo mejor vuelve Elías pero tiene que venir es un profeta que tiene que venir eso aparece tanto en el libro del Éxodo como aparece perdón en el Deuteronomio como aparece también en el libro de los Macabeos es decir es una inclusión de toda la Biblia fijaros que interesante solo por conectar brevemente con el Nuevo Testamento cuando según el Nuevo Testamento cuando Jesús perdón cuando Juan el Evangelista el Bautista empieza a predicar el Sanedrín que es la asamblea de los gobernantes de Israel religiosa la asamblea religiosa envían representantes al río Jordán para preguntarle a Juan el Bautista y recordáis que le hacen tres preguntas ¿eres tú el profeta? ¿eres tú Elías? ¿eres tú el que ha de venir? Interesante ¿no? se ve que esa es la tradición tal y como había llegado justo a los tiempos de Jesús ese es el contexto de las conversaciones rabínicas de tiempos de Jesús ¿dónde está el profeta? ¿dónde está el Mesías? ¿dónde está el que tiene que venir? volviendo a este momento histórico que estábamos comentando de los Macabeos cuando los Macabeos transfieren la autoridad religiosa y política a sí mismos se declaran unifican el poder religioso del sumo sacerdote y político del rey en la figura de los Macabeos luego la transfieren dinásticamente de padres a hijos y entonces esa apropiación según algunos ilegítima se convierte en oficial y se establece una nueva dinastía que los historiadores llaman la dinastía Hasmonea entonces la dinastía Hasmonea pues el heredero de los Macabeos es Matatías que muere aproximadamente en el 166 perdón el fundador de la familia de los Matatías que es Matatías ben Hasmón de donde viene la dinastía Hasmonea el primero que le sucede es su hijo Judas Judas Macabeo que muere en el 160 a él le sucede su hermano Jonatán Jonatán que es uno de los líderes de la revuelta y que es el que se establece en el poder después de él entre el 160 y el 143 antes de Cristo y después de Jonatán en el 143 gobierna su hermano el tercero de los Macabeos que son los hermanos Macabeos Simón el Macabeo Simón entre otras cosas hace un pacto con Roma ya el imperio perdón la república romana ya existe ya los romanos ya han empezado a expandirse y les interesa tener ese control esos contactos y entonces firman un acuerdo entre Roma y la dinastía Asmonea para protegerse por la cual los romanos se declaran amigos perdón los judíos se declaran amigos del pueblo de Roma eso les da derecho un poco como la OTAN si queréis verlo en términos modernos obliga a Roma a intervenir y rescatar a los judíos en caso de invasión luego pues si no intervienen pues tampoco tienes mucho con que presionarles descendiente de Simón será Juan Ircano que no fue un gran gobernante desde el punto de vista religioso aunque se atribuyó la potestad religiosa y la potestad civil y de él tendrá dos descendientes Aristóbulo I y Alejandro Janeo primero gobernará Aristóbulo durante un año y a su muerte gobernará Alejandro Janeo ambos se casarán con una hija bueno una descendiente que sea Alejandra y ella será la que la que herede digamos la autoridad y la que establezca quién será el gobernante después de Alejandra gobierna Aristóbulo II que cede el puesto a su otro hijo a su hermano Ircano II como veis el paso del gobierno empieza a ser como estas monarquías helenísticas ya empieza a haber un tirón por ser hablando mal y pronto estamos todavía un poco a brocha gorda pero se han convertido en lo que juraron destruir los macabeos han llegado a ser un pueblo helenístico al pudo estado medio oriental ellos simplemente pasan la dinastía de padres a hijos tienen un desinterés generalizado por el gobierno religioso manipulan el control del sacerdocio y del templo y bueno lógicamente esto se puede ver de distintos modos quería llegar hasta aquí porque Alejandra y Alejandro los hijos de Ircano y Aristóbulo II tendrán una hija llamada Mariamme Mariamme es descendienta de los macabeos heredera de la dinastía Asmonea y se casa con un idumeo de Edom que no es judío de origen que es Herodes el Grande creo que este presaje es conocido en eso es el tiempo del nacimiento de Jesús descendiente de Herodes el Grande será Herodes Agripa que será el que reine digamos en tiempos de de la muerte de Jesús sabemos por el Nuevo Testamento que Pilatos envía a Jesús a ser juzgado por Herodes ese Herodes no es Herodes el Grande sino el descendiente de Herodes el Grande y ese descendiente Herodes el siguiente es en parte judío y en parte es idumeo de origen de la dinastía de Edom entonces como vemos en ese periodo existe un fraccionamiento muy interesante ocurre un fenómeno que no podemos pasar por alto parece ser y sobre esto bueno las fuentes no son unánimes pero me parece que hay suficiente base como para afirmarlo en el momento en el que los macabeos establecen su control religioso los herederos del sumo sacerdocio los que consideran que 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 los macabeos no son dignos del sumo sacerdocio se apartan del gobierno y de y de las tribus de Israel ¿no? deciden pasar a a organizarse por sus propios medios y muchos de ellos se retiran a vivir en el borde de las ciudades y pasan de hecho existe un fraccionamiento entre el pueblo judío habitual el que va al templo y los que consideran que ese gobierno que el templo ya no funciona que que la descendencia no es válida y esto son es el origen de los esenios ¿de acuerdo? los esenios son un grupo religioso judío que se consideran a ellos mismos los herederos legítimos del sumo sacerdocio y consideran a toda la herencia de los macabeos impura e inadecuada ¿no? también desde el punto de vista político establecerán intentar establecer un cierto independencia pero nunca reclamarán digamos por así decirlo un estado propio ¿no? ellos consideran que Israel es donde ellos tienen que vivir o que esa es la provincia que ellos tienen que seguir ¿no? esos esenios es posible que aparezcan de nuevo en el Nuevo Testamento ¿no? no hay unanimidad tampoco sobre este punto pero la descripción que Flavio Josefo hace sobre el perfil de qué es un esenio y la descripción que tenemos en los evangelios sobre el Juan el Bautista son muy parecidas ¿no? de manera que sería posible hay gente que lo postula que Juan el Bautista fuera un referente o había estado en contacto con los esenios ¿no? eso que vive cerca del desierto viste piel de camello pero además sabemos que él sí es sacerdote recordáis que Juan el Bautista es hijo de Zacarías Isabel Zacarías e Isabel son descendientes de por lo menos Zacarías Isabel no lo sabemos Zacarías es descendiente de Leví del turno de Abías y estaba celebrando en el templo el sacrificio en su turno cuando le correspondía cuando tuvo esa visión del alcalde Gabriel según el evangelio y que le dijo que iba a tener un hijo ¿no? por tanto sabemos que Juan el Bautista sí era un descendiente de Leví pero tampoco era del orden del sumo sacerdocio por tanto pero es posible que él reclamara que el sumo sacerdocio tenía que volver y que fuera parte de los esenios de todas formas esto son especulaciones no tenemos ningún referente específico ¿no? de todas formas como decía los perfiles coinciden perfectamente eso sería también el contexto en el que nos encontramos ¿no? a veces pensamos cómo hubiera sido la recepción que habría tenido el pueblo judío de un potencial mesías que no dijera mi reino no es de este mundo Jesús llegó y dijo yo soy rey le dijo a Pilatos yo soy rey pero mi reino no es de este mundo ¿qué hubiera ocurrido si le hubiera dicho sí, sí mi reino es de este mundo ¿no? y la verdad es que tenemos algunos ejemplos descendientes o trasladando esa cultura de los esenios se encuentra la comunidad de Qumran y según algunos especialistas serían algunos de los miembros de los esenios que se habrían radicalizado incluso más todavía y habrían decidido apartarse completamente no solo vivir en los bordes de la ciudad sino directamente vivir en el desierto y generar su propia comunidad lo que sí sabemos es que la comunidad de Qumran tenía una visión mesiánica clarísima ellos sabían que había un personaje ellos reclamaban que ese personaje iba a venir que iba a ser el precursor del Mesías va a ser el maestro de justicia es el nombre técnico que aparece en los textos de Qumran el maestro de justicia y el maestro de justicia cuando llegue nos guiará hacia el Mesías y con él a la liberación del pueblo de Israel esa liberación sería a la vez política y religiosa ellos aceptan también mucho que es un tema de conversión que hay que purificarse no basta con apartarse de enfrentarse políticamente a las autoridades sino que es también una conversión personal y que establece una serie de limpieza y de purificación que es necesaria por tanto vemos que esta comunidad que se ha apartado de la vida religiosa ordinaria en el templo tiene también una atracción y una fuerza es una comunidad que ha ido creciendo por lo menos eso parece por los restos que hemos encontrado cerca de las cuevas de Gumran se encontraban en la residencia de esa comunidad que se ha podido excavar y ha salido a la luz pues el lugar donde ellos hacían las copias de la Biblia que luego hemos encontrado también los lugares de enterramiento los lugares de los dormitorios y se ve que es una comunidad que en cierto momento tuvo un cierto repunte y que duró probablemente hasta el año 70 después de Cristo uno de los últimos textos que conservamos dice quizá en términos poéticos pero probablemente en sentido literal las águilas se están acercando refiriéndose probablemente al emblema del ejército romano guiado por Tito en el año 70 que conquistó Jerusalén y probablemente también acabó con la comunidad de Senia aunque ellos no necesariamente se alinearon digamos con los gobernantes de Jerusalén pero probablemente fueron también reprimidos por el ejército y las legiones romanas aunque bueno también vemos que esos lugares fueron ocupados también y utilizados posteriormente pero vemos eso que la comunidad de Qumran que representa quizá probablemente esa tradición de judíos religiosos que tenían una visión mesiánica es interesante porque uno de los textos que utilizan es lo que la tradición judía llama los Pesher el Pesher es un comentario el texto de Abacuc del profeta Abacuc que se contiene se ha rescatado de las en las cuevas de Qumran un pasaje muy interesante el del Pesher de Abacuc donde aparece es como un comentario más que un comentario sería una paráfrasis es el mismo texto pero aplicándolo actualizándolo a su cultura y por lo que se ve tiene que pasar la comunidad de Qumran ha pasado por una crisis y algunos especialistas interpretan esa crisis como que el tiempo ha llegado y no ha aparecido el Mesías los textos de Qumran se sitúan entre el siglo II antes de Cristo y el I después de Cristo parece como que la llamada que el maestro de justicia está aquí con nosotros y que el Mesías ya va a llegar es inminente pero claramente ha pasado el tiempo y el Mesías esperado no ha llegado o por lo menos ellos no lo han reconocido diría yo y por tanto esa esa incitación a dejarlo todo a transformarse y a seguir los mandatos del maestro de justicia tienen que reinterpretarse y tienen que volver a analizarse desde otro punto de vista tienen que presentarlo bajo otra luz no puede ser inminente tiene que ser bueno que algo llegará en el futuro y probablemente esté vinculado a que el maestro de justicia pues ha muerto y él no ha ungido a un heredero no ha ungido al Mesías Mesías es la palabra en español que es la forma viene del hebreo Mesías que es ungido es interesante porque ungido en griego es Christos Mesías en hebreo Christos en griego ungido en español el latín utiliza indistintamente en el Nuevo Testamento los términos literalmente sería ungido pero toma muchas veces el Christos transliterado bueno esto presenta un contexto digamos poco representativo en volumen de población ¿de acuerdo? digamos la gran parte del pueblo judío en tiempo de Jesús no era isenio o seguidores de cumbran eso era una pero sí presenta una alternativa ¿alternativa a quién? pues al judío como diríamos hoy mainstream ¿no? al judío normal al judío en promedio ¿no? ¿cuáles son los personajes los grupos sociales judíos que aparecen representados en la tradición? bueno pues primero tenemos que distinguir esos dos grupos principales ¿no? en la tierra prometida se distingue y también los macabeos lo dejan clarísimo entre judíos y gentiles judíos y no judíos judíos serían los judíos serían los descendientes del pueblo de Israel no necesariamente herederos digamos por ADN porque sabemos que el pueblo de Israel acepta la incorporación y esto es evidente también en el Antiguo Testamento es decir la abuela de David era moabita y tenemos otros pueblos que se van intercambiando una de las mujeres de Moisés no era judía tenemos personajes no judíos que entran en la dinastía principal o sea sabemos que no es una cuestión digamos no es un pueblo en términos de ADN entonces cuando se habla de la raza judía es una interpretación algunas personas a día de hoy incluso todavía lo quieren presentar así bueno me encantaría pues conversar y discutir sobre este tema pero pienso que a este punto es evidente que no hay una continuidad de ADN entre Jacob y el judaísmo moderno no se le reclama por supuesto ser hijos de padres judíos te da la autoridad de ser judío pero no es la única vía por supuesto si tú eres parte del pueblo de judío pues tú no eres un goyim goyim son los gentiles goyim es el término judío para referirse a los paganos a veces se deduce por gentiles por paganos en el nuevo testamento se habla de los hijos de la circuncisión y no circuncisión peritomé y por eso es tan importante el comentario que ha salido brevemente antes cuando el autor de los macabeos dice que estos hombres del templo deciden reconstruir sus prepucios es una forma de decir que habían intentado dice que han construido un gimnasio la palabra gimnasio viene del griego gimnos que significa desnudo porque los deportes se practicaban desnudos por tanto en una comunidad helenística si vamos al gimnasio yo puedo saber quién está circuncidado y quién no en el primer momento por tanto si tú quieres no parecer judío tienes que solucionar ese problema no sé cómo lo harían y la verdad es que no he encontrado literatura al respecto si alguno lo encuentra estaré encantado de que la comparta conmigo pero en cualquier caso es claro que el peritomé el prepucio marca la diferencia para los hombres por lo menos si eres o no parte del pueblo es cierto que hay otros pueblos que también se circuncidan por tanto no sería el único requisito pero sería una señal por tanto están los gentiles y los hijos de la circuncisión o los herederos de Abraham o los hijos de Israel ¿qué pasa si alguien decide pasar de ser un gentil a ser un judío? bien no es lo mismo no se le consideraba en tiempos de Jesús no existía una transición fácil antes de Jesús en tiempos de la reconstrucción del segundo templo los profetas habían y los jueces habían reclamado que los judíos no se casaran con las personas nativas que no se casaran con gente no judía claramente es un motivo vamos me parece que es una representación de un motivo demográfico estamos en una situación de reconstruir todo un país necesitamos mantener la identidad y por tanto la autoridad también política entonces mezclarnos no nos va a ayudar también se pueden poner argumentos religiosos no te juntes con una persona o te cases con alguien que te vaya a sacar de tu religión ¿de acuerdo? y ese es el mismo motivo que digamos lo mismo que le dijo Dios a Salomón que no te juntes con mujeres que te vayan a sacar tu corazón de Dios y te lo lleven a otro sitio exactamente lo que hizo y le sacaron de ahí y ese matrimonio mixto entre judíos y no judíos que estaba literalmente prohibido luego pues sabemos que no siempre se cumplía y luego también tenemos el caso de gente que se convierte de fe los prosélitos que son los que deciden unirse a la fe de Yahvé a la fe del templo de Jerusalén aunque ellos no sean descendientes entonces ellos siempre eran bien recibidos digamos en términos de la sinagoga pero eran reconocidos como no judíos hacían esa transición entre el grupo de ser gentiles a ser judíos el otro grupo que aparece dentro de este ambivalencia es el grupo de los samaritanos para explicar los samaritanos aunque no nos vamos a extender mucho pero tenemos que hacer un salto ¿de acuerdo? y disculpadme si hemos hecho quizás demasiados saltos pero hemos hablado antes el recuerdo de Alejandro Magno 130 a.C. y de los macabeos con Antíoco 166 a.C. y ahora vamos a volver hacia atrás vamos a volver a mucho antes al siglo VIII a.C. en el siglo VIII a.C. ¿cuál es la situación en la tierra prometida? estamos en tiempos en tiempos de la dinastía de Israel que se ha dividido justo por estos pecados que ha cometido Salomón Dios le castiga aunque no le castiga a él sino a su descendencia con la división de su reino en dos partes la división establece dos dinastías una es la dinastía de Jeroboam y la otra de Roboam una contiene doce tribus que se sitúan en la parte norte y la otra dos tribus perdón una toma diez tribus y la otra dos tribus del sur la tribu de Judá y la de Benjamín se unen probablemente bueno es posible que fuera por una cuestión demográfica de asimilación y constituyen el reino de Judá en el sur y las tribus del norte retienen el nombre del reino de Israel entonces en el siglo VIII a.C. el reino del norte es el reino de Israel y el reino del sur es el reino de Judá el reino del norte es invadido por el imperio asirio y sus habitantes los habitantes son deportados en el año 721 todos los habitantes de esa región o muchos habitantes de esa región son deportados y desaparecen son las las tribus perdidas de Israel de manera que a partir de ese momento solo se conservarán como con la tradición judía o con la tradición de Israel los descendientes de Judá de ahí el término judío también descendientes de Judá la región que permanece en el norte con una frontera que va moviéndose en función de las distintas conquistas o afiliaciones de los pueblos pero será repoblada por los asirios por una población nueva de origen pagano esa población exterior vendrá a ocupar el territorio del interior que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo lo que en la fotografía parece como Samaria posteriormente cuando Nabucodonosor en el siglo VI antes de Cristo en el 587 destruye Jerusalén y hace la deportación final a Babilonia también deja a unos pocos y también importa a poblaciones de otros lugares para ocupar el territorio por tanto volvemos a nuestro periodo de los macabeos cuando los macabeos empiezan a conquistar territorio se encuentran con una población que tiene un cierto corte judío es interesante porque habían conservado esa veneración o adoración al dios de Israel al dios de Yahvé y mantenían los cinco primeros libros de la Biblia que son la Torah es decir ellos tenían la Torah y tenían a Yahvé pero por ejemplo no reconocían el templo de Jerusalén como el lugar al que hay que ir ellos tenían su propio templo el monte santo era el monte Garizim situado en Samaria y ahí es donde ellos iban a hacer sus oraciones y a tener el sacrificio de Pascua la Pascua era una herencia desde Moisés que celebraban anualmente pequeño paréntesis al día de hoy los samaritanos siguen existiendo y siguen celebrando cada año la fiesta de la Pascua en el monte Garizim y si tenéis la oportunidad de ir a Tierra Santa pues sería interesante también no sé si en nuestro viaje tendremos la oportunidad de ir pero por lo menos conocer que existe al día de hoy la herencia directa de los samaritanos entonces estos son los samaritanos los samaritanos son este pueblo en parte judío y en parte no digamos son israelíes no judíos son israelitas no judíos son descendientes de Israel pero no pero no del pueblo de Israel han herido esas culturas y entre los judíos y los samaritanos se llevaban muy mal muy mal de hecho si un samaritano se portaba bien era una maravilla Jesús lo utiliza en su parábola ¿no? un samaritano que es bueno o sea eso no existe eso no existe para un judío eso es una sorpresa el buen samaritano es el único que existe por eso Jesús puede hacer una parábola a propósito Samaria se sitúa entre la región de Judea y la de Galilea pero Galilea como sabemos por el Nuevo Testamento era la Galilea de los gentiles Galilea tenía ciudadanos judíos muchos de repoblación muchos habían venido por la conquista de los macabeos se habían repoblado la zona y otros bueno pues quizá descendientes de los naturales de allí pero que habían sobrevivido distintas invasiones y por tanto habían perdido ese contacto directo con el templo de Jerusalén aunque había habido un resurgir de la devoción y en tiempos de Jesús se hacían peregrinaciones anuales tres veces al año desde Galilea hasta Judea hacían ese recorrido no por tierra de samaritanos sino habitualmente bajaban hasta el valle del Jordán que se sitúa al este de Samaria para evitarlo y entraban por Jerico que está justo en la entrada de Jerusalén y subían toda la pendiente que asciende desde menos 300 metros del nivel del mar hasta los más 700 aproximadamente en los que se encuentra Jerusalén entonces como veis evitaba la tierra tierra de samaritanos si algún judío iba por tierra de samaritanos pues no era bien recibido Jesús alguna vez entró por ahí se encontró con la mujer samaritana en el pozo y le dice porque me pides agua siendo tú judío y en otra ocasión se encontró en tierra de samaritanos y no le recibieron porque vieron que iba para Jerusalén y entonces salieron Juan el evangelista y su hermano y dijeron ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y ardan? entonces vemos que no se llevaban muy bien ese es el contexto en el que se encontraban ya estamos acabando el tiempo no quiero alargarme más de una hora pero no podemos pasar sin hablar del Sanedrín hemos hablado de esos esenios que estaban judíos que se consideraban más fieles que los demás de la religión judía original hemos hablado también de la dinastía Asmonea como se había corrompido los descendientes de los Asmoneos pues son los Herodianos entonces entre los descendientes de los habitantes de Jerusalén en tiempo de Jesús pues había algunos descendientes de Herodes o sea simpatizantes de Herodes los Herodianos y finalmente pues estaban los grupos principales entre los judíos que componían un órgano de gobierno llamado el Sanedrín el Sanedrín estaba compuesto principalmente por dos grupos sociales o religiosos lo que Flavio José se llama dos sectas judías no secta en el término de que se habrían separado sino dos divisiones dentro de los judíos dos grupos de judíos unos son los fariseos y otros son los saduceos que entre ellos aunque para nosotros son fariseos y saduceos a veces los consideramos pero eran muy distintos los saduceos eran de una religión de una fe muy baja ellos no tenían una gran fe religiosa ellos no aceptaban la resurrección de los muertos no aceptaban los espíritus ni los ángeles ni las apariciones no aceptaban ellos eran unos hombres más materiales llamativamente ellos son los que controlaban el sumo sacerdocio o sea el sumo sacerdote Anás y Caifás eran del grupo de los saduceos son lo que el evangelio llama los príncipes de los sacerdotes aunque yo creo que ese término quizás está mal traducido serían los principales entre los sacerdotes serían los primus interpares los principales entre el grupo de los sacerdotes que se iban pasando de uno a otro el sumo sacerdocio y todas las personas que había con ellos esos tenían una cierta autoridad bastante grande sobre todo probablemente por motivo económico ellos sí que controlaban las transacciones económicas del templo que era el principal banco del país era el banco central y al que dictaba acuñaba moneda propia la moneda del templo recibía todos los donativos en concreto el diezmo el diez por ciento que todos pagaban religiosamente además como tenías que celebrar el sacrificio pues tenías que llevar tu sacrificio a los sacerdotes que quedaban también con un diezmo de ese sacrificio por tanto ellos vivían de un sistema establecido en su favor diremos que ellos también establecían el cuidado de las viudas de los huérfanos de los enfermos de los paralíticos lo hacían a su modo pero parece ser que era una estructura bastante eficiente es tradicional en Israel y lo sigue siendo a día de hoy que el Estado provee bastante de un cuidado a los más necesitados lo cual me parece bastante honroso pero sí que habían habían corrompido a cierta medida la religiosidad San Pablo habla muy mal de los saduceos también porque San Pablo era fariseo ¿quiénes eran los fariseos? los fariseos de Ferushim son los que se consideran se consideran a sí mismos los más puros ellos sí que eran religiosos tenían una gran fe habitualmente creían aunque algunos de ellos habían trasladado su fe en Dios a la fe en las obras se habían convertido en unos extremados y fundamentalistas seguidores de la ley en los términos específicos y habían olvidado esa llamada al amor de Dios esto no nos llega solo por el Evangelio también llega por otros testimonios pero también hay que decir que si uno lee solo el Evangelio se queda con una sensación de que los fariseos son los malos cuando no es así había fariseos que se habían corrompido se habían convertido como dice Jesús en sepulcros blanqueados que por dentro estaban corrompidos y por fuera estaban en blanco estaban limpios pero también es cierto que muchos de los fariseos fueron los primeros cristianos y los primeros conversos y también tenemos una tradición farisea de doctrina muy interesante Gamaliel por ejemplo era uno de los principales fariseos Gamaliel es uno de los que aparece mencionado en los hechos de los apóstoles cuando presentan después de la muerte y la resurrección de Jesús cuando los primeros cristianos están anunciando el Evangelio y son capturados entonces hay una reunión del Sanedrín donde dicen bueno ¿qué hacemos con esto? ¿acabamos con ellos o les dejamos? y entonces uno dice que hay que acabar con ellos y Gamaliel dice mira no les vamos a perseguir porque si si esto no es de Dios acabará desapareciendo como las otras que hemos visto y si es de Dios estamos dándole coces a un aguijón esa frase que aparece en los hechos de los apóstoles es de Gamaliel también sabemos que Gamaliel fue el maestro de Saulo de Tarso de San Pablo San Pablo en un momento dado cuando dice bueno pero tú eres judío ¿acaso? dice claro que soy judío yo soy judío fariseo hijo de fariseos y educado a los pies de Gamaliel maestro de Saduceos o sea él es un gran defensor y cuando está siendo acusado por los judíos ante los romanos él invoca su privilegio él dice yo soy ciudadano romano por tanto me tiene que juzgar yo apelo al César y entonces el gobernante el gobernador romano que le tiene que juzgar dice bueno yo no puedo decir nada hasta que escuche a los que te tienen que acusar entonces si quieres los reúno y reunió a los fariseos y a los saduceos y San Pablo como era muy inteligente Saulo de Tarso era un hombre bien formado vio el escenario y dijo ya sé cómo me voy a escapar y le dijo hermanos hoy estoy aquí acusado por mi creencia en la resurrección y entonces comenzó una gran discusión entre los saduceos y los fariseos porque unos negaban la resurrección y otros decían no será que a lo mejor ha visto a un ángel o que se ha resucitado a alguien y entonces así consiguió que la discusión fuera se eternizara y consiguió liberarse entonces como veis los fariseos y los saduceos mantenían el control ellos trabajaban dentro de Sanedrín con unidad pero fuera se oponían en términos de doctrina los últimos que voy a mencionar quizás para los que somos cristianos pues también puede tener no sé si algún cristiano también del pueblo supongo que sí entre los que me escucháis ¿dónde estaría María de Nazaret? ¿dónde estaría José de Arematea? ¿dónde estaría? bueno José de Arematea era miembro del Sanedrín probablemente era fariseo aunque no queda explícito también Nicodemo parece fariseo pero de los del Sanedrín de los que mandaban ellos eran senadores y ellos son pero sí creían en Jesús ¿no? en cambio María de Nazaret y San José pues probablemente pertenecían al pueblo ¿no? que lo que se llama en hebreo el Amha Aretz ¿no? la gente del pueblo ¿no? o literalmente sería el pueblo de la tierra Amha Aretz y entonces esos serían el resto de la población ¿no? hay una referencia a ellos en esas discusiones del Sanedrín que aparece en el Evangelio cuando dicen esta gente del pueblo son unos ineptos ¿no? son unos tontos son unos impuros ¿no? estos no entienden la ley ¿no? entonces se refiere a la gente normal a la gente corriente ¿no? bueno esto ha sido una presentación que he hecho sobre los distintos grupos sociales y un poco el contexto histórico en los que se presenta el personaje de Jesús de Nazaret y pronto tendremos más muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que estéis aquí y muchísimas muchísimas gracias a todos muchísimas gracias José Ángel muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.